Amén. 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 A ver si puedo dar cámara. Voy a hacer vivo ahí. Ahí anda. Perfecto. Y por último les digo que si quieren armonizar la voz, hacer arteterapia, aprender a cantar, nadie mejor que Cari escúchame ya está saliendo en testa qué bueno, está muy bien perfecto, así que sigan la Cari en carinaluna.soprano o sana-cantus o escríbanle al 15 50 45 61 90 acá estamos con el señor Christian Maglieri y Andy Boettner ¿es Boettner? sí, sí ¡ay, vamos! teníamos miedo de decirlo mal no, por favor, estuve practicando debo decirte todo por vos, Andy bienvenida Andy a Christian ya lo tuve un placer estuvo como sexólogo volvimos y ahora vino Andy bueno, les voy a empezar a preguntar quiero saber qué es la inestabilidad emocional y cómo se puede tener una estabilidad emocional si es que se puede porque claro está bueno saber qué es la inestabilidad pero también está bueno a ver si se puede llegar a tener una estabilidad emocional tal cual bueno, vamos con un poquito lo que te había mencionado antes de tratar de definir un poco esos conceptos vamos a definir algunos conceptos que me fuiste mencionando quizás no los usamos tanto entonces cuando hablamos de inestabilidad emocional todos tenemos inestabilidad emocional digamos no somos una línea de emociones sino que todo el tiempo estamos fluctuando para arriba y para abajo en un montón de situaciones con diferentes estímulos que nos generan eso discusiones estrés laboral etcétera el tema es cómo podemos mantener esa fluctuación dentro de cierto margen en un equilibrio claro creo que cuando vos hablas de inestabilidad emocional creo que te referís a personas que se desregulan emocionalmente donde empiezan a tener como diferentes manifestaciones conductuales donde empieza a complicarse un poco los vínculos con los otros afectar en la vida de uno en realidad totalmente creo que apuntás un poquito a eso la pregunta cual era? que es la inestabilidad emocional y si se puede llegar a tener una estabilidad si nosotros lo que lo que tratamos de hacer siempre en terapia es tratar de ver cuáles son los estímulos disparadores o gatillantes de esa inestabilidad emocional ver esto que te decía recién estrés laboral alguna discusión con la pareja que te toquen bocina cuando estás manejando digamos cada uno puede tener como diferentes disparadores y lo que buscamos es ver un registro de que es lo que genera esa inestabilidad emocional en todo caso ¿no? o sea que lo provoca digamos que provoca un poquito eso y empezar a gestionar un poquito las emociones en esas situaciones puntual ¿no? ya sabiendo que es lo que provoca nosotros en las primeras sesiones hacemos como una especie de registro y vamos armando una especie de anticipación un plan de anticipación un protocolo para esos momentos donde bueno ya sabemos que esto a vos está activa ¿no? que podemos hacer manejar digamos como manipular las emociones que feo que suena pero sería eso claro pero bueno es empezar a armar una especie de protocolo de cómo accionar frente a ese momento tenés una discusión con tu pareja te desregulas bueno ¿qué podemos hacer en ese momento para que seas más asertiva? perfecto sí también perdón tener en cuenta que hay situaciones digamos relaciones por ejemplo con algún familiar alguna pareja algo que si bien nosotros nos podemos quedar después como uy ¿por qué reaccioné de esta manera? o tendría que hacer lo diferente siempre pasa también cuando tenemos una relación con un otro que hay una dinámica que se mantiene entonces si nosotros queremos cambiar algo también tenemos que tener en cuenta justamente como dice Cris anticiparse a la situación si yo ya sé que yo haciendo A tengo la reacción B del otro lado quizás tenemos que empezar a ver cuál es esa dinámica para modificar algo para justamente cambiar esa desregulación después claro perfecto claro entendí entendí ahora yo lo tengo todo desordenado pero vamos a igual a saltar ¿qué es el apego? digamos yo puse ¿cómo tener una relación sana? no tener relaciones dependientes no depender del otro emocionalmente para que no te genere justamente la inestabilidad emocional ¿y qué es el apego? porque el apego sería una forma no sana de relacionarse ¿o no? sí creo que cuando vos hablas de apego creo que hablas de dependencia emocional exacto claro creo que lo juntas ahí perfecto vamos por eso porque si no es como no depender emocionalmente claro en psicología hay una teoría del apego digamos directamente y como que hay como diferentes tipos de apegos no 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 cuando uno depende hace todo absolutamente todo por el otro para que el otro esté contento y se olvida de uno mismo claro ¿cómo trabajar eso? exacto a ver lo que pasa ahí básicamente es como un miedo a qué pasa si pierdo al otro ¿no? estás como todo el tiempo pendiente a bueno no puedo terminar de accionar libremente por la dificultad ya sea algo propio o también infundado por el otro digamos porque hay un montón de relaciones de manipulación donde el otro es bueno si me haces esto yo me voy ¿no? o esto y este y esto ¿no? empieza a haber como cierta cierto grado de manipulación también que genera que ese apego esa dependencia emocional tenga como cierto sentido también y el miedo justamente a ¿qué hago después? si vos te vas ¿yo con qué me quedo? hay como mucho mucho depositado en el área de la pareja y generalmente cuando eso pasa es como imagínate como si nosotros tuviésemos una botella de agua y un montón de vasitos y cada vasito es el trabajo la pareja la sexualidad ocio lo que sea ¿no? hay diferentes áreas importantes y en ese vaso la botella tiene como cierto límite entonces tenemos que empezar a repartir un poco cuando pasa esto de la dependencia emocional la persona lo que suele hacer es como tener toda el agua y volcar ese vaso ¿no? y dejar de lado todo lo demás entonces si esa persona se va si esa relación se corta nos quedamos sin nada ¿no? lo que nosotros empezamos a hacer en terapia un poco es bueno genial tenés pareja no hace falta de cortes para trabajar la dependencia emocional pero así empezamos a tratar de llenar un poquito el resto de las áreas también ¿no? como tener una vida valiosa enfocada desde otro tipo de áreas también ¿sí? que no genere esa sensación de si te vas me muero tal cual igual no solamente pareja muchas madres lo hacen con sus hijos entre amigos es decir pasa más entre ellos pasa un montón entre madres e hijos que generan todo en sus hijos y cuando el hijo se va porque obviamente es lo que tiene que pasar se vuelven locas lo del nido vacío tal cual esta sensación de bueno yo soy solo madre ¿no? dejo de ser mujer dejo de ser pareja dejo de ser la que se junta con las amigas y paso a ser esto entonces cuando el hijo crece y necesita independencia no soy nada no me pierdo completamente en las áreas en el lugar de mar pero bueno yo quiero que Andy está muy callada Andy quiero que porque a Cris ya la conozco ya sé que es psicólogo ya sé todo eso quiero que te presentes Andy ¿qué es lo que haces? ¿a qué te dedicas? no en este momento todavía psicóloga no soy soy estudiante estoy en cuarto año la carrera de psicología bueno ya estamos casi falta falta o sea falta de carrera y falta después de seguir formándose por eso quizás escucho más de lo que Adiera digamos comentó pero sí digamos también pienso que esto que vos mencionás del apego por decir una forma porque como decía Cris en psicología se usa para otra cosa pero esta dependencia que por ahí los madres tienen con los hijos así que sé yo muchas veces sucede creo yo esta es opinión no lo verifique pero mucho tenía que ver con madres de otra generación que quizás no trabajaban no tenían una carrera o habían dejado su carrera por la crianza pasa muchas parejas también digamos que justamente se digan tanto a sus hijos que cuando empiezan a crecer después como pareja ya no tienen algo en común porque todo era la familia entonces perdieron en ese lugar de pareja entonces lo que decía esto Cris del miedo vacío tiene mucho que ver con esto de los vasos pero en lo que es la dinámica familiar yo le meto toda mi energía la plata las vacaciones todo para la familia y la pareja se pierde y cuando quedamos nosotros dos que pasa cuando ya no están los hijos entonces mucho también tiene que ver con eso cuando los hijos de repente ya van y hacen su propia vida no solamente en pareja bueno yo porque quería a mis hijos sola por ejemplo si uno tampoco digamos yo no nada que ver yo olvídense al revés me faltaría estar más en casa pero hay muchas mamás que las crían solos y peor todavía porque no tienen ni pareja por ahí o no son el padre los hijos entonces generan más todavía ese vínculo con los hijos y olvidate cuando se van es terrible no y pasa a mí me ha pasado con pacientes que quizás los amigos empezaron a ir afuera a vivir afuera y también pasa esto tal cual bueno me quedo sin un lugar de amistad así como todos teníamos volcado quizás esto que te volcaba recién con la pareja hay también un vasito de amistad claro quizás puede estar como muy lleno y después es como bueno no tengo nada y el trabajo también cuando se jubilan por ejemplo sí que ya no saben qué hacer porque estaban todo el día en la oficina y de repente y ahora qué qué injusta la vida porque cuando uno trabaja dice me gustaría tener tanto el día el pedo y cuando te jubilás y lo tenés no sabés qué hacer y te duele todo y te duele todo habría que dar vuelta no eso tal cual cómo se hace si se puede construir relaciones sanas hay un manual para que uno pueda construir relaciones sanas se habla tanto del tema de que ahora las relaciones son todas tóxicas viste que nadie se relaciona bien yo no recuerdo con 20 años atrás que era tan conflictivo claro no lo decía era putas para dentro cualquier mujer que le diga al marido ¿dónde estabas? qué tóxica esta mujer no estoy preguntando simplemente porque quiero saber digamos todo es tóxico a eso voy sí es que muchas veces digamos lo que es la palabra tóxico digamos lo podemos confundir ya sea con actitudes que sí son muy invasivas o simplemente como decías vos una preocupación de che ¿dónde estás? pero no sé porque estoy preocupada porque quizás te pasó algo y el otro muchas veces él o la otra digamos sí obvio lo recibe como una especie de control y de ataque y ay qué tóxico y bueno entran muchos temas en lo que podríamos decir como una especie de manual de cómo tengo una relación sana porque tiene mucho a ver con comunicación asertiva con saber desde dónde el otro me está diciendo lo que me está diciendo cómo yo respondo a eso sí creo que no sé si hay manual no lo conozco la verdad lo que hay son como muchas pautas la tesis de Andy hay como muchas pautas y me parece que la principal es la comunicación en ese punto como ella marcaba tiene que ver con que cada pareja es un mundo en ese punto y está bueno poder expresar el tema es cuando vos te expresas asertivamente y el otro no lo recibe hay que ver mucho las experiencias pasadas también uno lo toma si tuviste un ex digamos muy chequinoto que te preguntaba dónde estás qué haces y viene el nuevo para que nunca te preguntó nada se ríe te sentiste identificado Ariel y viene y te pregunta solo de onda te pregunta ¿dónde estás? ¿pero qué querés saber? ¿por qué? y ya saltás y por ahí nada eso también tiene que ver el registro que uno tiene y también muchos quizás en ese sentido como pacientes o mujeres o varones no importa pero que le fueron infieles y después quedás empezás como a repartir ese peso con las otras relaciones como bueno ya me cagaron una vez no quiero que otra vez entonces todas las actitudes defensivas pasan un poquito por eso yo tengo un dileme igual ahí porque generalmente el que es infiel no sé se persigue es decir generalmente se persigue más de que el otro lo haga porque ya lo hizo como que vive más perseguido el que fue infiel que el que ¿no? no sabría decirlo pero yo no fui infiel nunca pero yo prefiero acordar a relacionantes chicos porque la verdad es que es no no porque es algo yo siempre digo eso le digo a mis amigas sos infiel al pedo si vos ya mirás con otra intención ¿no? estamos hablando alguien estando en pareja ya algo anda mal entonces empezá a ver ahí y de última separate ¿para qué vas a esperar? no sé otro día vamos a hablar de infiel ¿por qué se hace la infiel tema para dejarte picando si querés para otra vez hablando de eso justamente algo que pasa mucho en muchas parejas es bueno no estamos últimamente en la intimidad no estamos teniendo relaciones sexuales bueno abramos la pareja y es como es como un arma de doble filo lo peor que podés hacer en el momento que las cosas no están tan bien como traemos un hijo traemos un hijo es que claro traemos un perro es decir siempre de afuera ¿viste? tal cual y ahí como que estamos perdiéndonos un poco de che quizás si solíamos tener una intimidad y la estamos dejando de tener está pasando algo más allá o sea la falta de deseo muchas veces viene justamente bueno lo habrá dicho ya Cristian pero muy pocas veces es orgánicamente algo del cuerpo en sí suele ser algo de la relación algo de ansiedad algo de otras cuestiones que no son físicas entonces si abrimos la relación cuando no estamos teniendo relaciones cuando solíamos tenerlas porque eso también hay que tener en cuenta siempre y cuando antes sí sucedía claro porque si ya la dinámica era así ya es otra cosa ahora el sexólogo va a hablar y me va a decir ¿a la mujer le afecta más en ese sentido cómo está con la pareja digamos si está bien si está comunicando bien y todo de las ganas de tener sexo más que al hombre sí no eso es más como el mito es mi idea del chip viejo no todo 44 qué voy a hacer no pero no sé si es viejo me parece que está muy ahora también de la mujer es más emocional y si no está bien con la pareja y no se siente entendida escuchada no tiene ganas de tener sexo y ustedes claro la ponen siempre por decirlo así de una manera claro no 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 pasa por ahí y es un poco bueno aclararlo son mitos los mitos más comunes digamos tienen que ver con eso y justamente a mí lo que me pasa muchas veces en terapia que me consultan muchos varones en lo que es sexología tiene que ver con eso esas dificultades de bueno no quería y dije que sí porque no voy a decir que no no puedo decir que no entonces a ver si se enoja si piensa que no no le gusta más y que todo el rollo claro y esa sensación de que soy menos hombre si de repente digo que no porque está eso también el hombre tiene que estar siempre listo digamos el mito ese también está esa presión de el hombre no llora el hombre tiene que estar listo que tenés que durar un montón digamos hay un montón de mitos sí la mujer también tiene que estar siempre lista siempre disponible siempre digamos sí sí pero es más válido que no lo esté y es más entendible a nivel como bueno seguramente está loca lo de la cabeza está indispuesta una aterrollada que te vino no claro sos vos claro sos vos pero volviendo un poquito a eso del manual que me decías recién como que quizás lo que pienso es que tiene mucho a ver con la invalidación emocional por parte de la pareja también parece que lo que sería una relación tóxica o lo que se llama así creo que tiene ver con esa sensación de invalidación emocional que puede sentir la pareja cuando y que pasa pasa por uno mismo primero digamos uno vende mucho este cartelito de ser feliz no te distraigas de alguna manera en tacitas en remeras en gorritas y lo que está bueno es justamente decir bueno a ver estoy triste estoy enojado y son emociones que no es estoy mal estoy y estoy bien me acuerdo que alguna vez alguna paciente me ha dicho no se murió mi perro esta semana y estuve triste y sí y es como súper esperable pero a la vez para la persona es como estuve mal y lo quiero cambiar como estoy en duelo y a veces está bueno como validar esas emociones y muchas veces lo que pasa en la pareja o con las relaciones tóxicas entre comillas es que no se validan esas emociones inclusive los celos porque los celos es una emoción súper normal ¿es normal los celos? sí, sí ¿hasta qué nivel? porque a veces dicen sos un celo enfermizo yo no te soporto más ¿hasta qué nivel es normal ser celoso? y está bueno ser celoso porque lo que pasa es que ¿está bueno ser celoso? claro porque para mí no a mí me revientan los celos por ejemplo porque yo no celo entonces a mí que me celen me hincha un poquito claro pero que entendemos por celos porque celos imaginamos a la persona que viene y te dice no quiero que te veas más a esta persona por ejemplo claro no, pero el celo yo lo purifico el celo yo siempre le digo a él mientras no me des motivo yo no te voy a celar pero motivo es ver un motivo realmente ¿me entendés? que vos lo ves y me estás tomando de tarada si no, no soy de celar tipo me voy no, no, no claro los celos o sea injustificados tendrían que ser como que sean más creados por la cabeza de la persona por ejemplo que eso ya es como otro tema que es rumia que tiene que ver con qué pasaría así ¿no? como empezar a crear como diferentes escenarios por ejemplo y como lo plantean también no, no, también pero a lo que ves como tiene que ver con si estamos planteando una relación monogámica donde hay como ciertos acuerdos los acuerdos dependen de cada pareja no puede salir a la otra persona etcétera hay parejas que quizás están en el mundo swinger donde está todo bien si viene a la otra persona te da relaciones con alguien más adelante de ellos pero si después le ponen un me gusta a otra pareja está mal ¿sí? y vos decís che pero es una locura claro, sí pero a la vez no porque dentro de su contrato de pareja dentro de su contrato particular de pareja esa dinámica está aceptada por lo tanto ahí no hay celos y no es tóxico ese tipo de comportamientos si sería bajo los parámetros de cada pareja está bien claro y él sí, sí, tal cual sería un poco los acuerdos vendría a ser dentro claro si yo le reviso el celular y él me deja revisar el celular y un día me dice que no lo haga más significa si yo le digo que no lo puede hacer más significa que yo tampoco voy a poder ver el suyo entonces hay relaciones donde eso como que no me gusta y me revise pero si yo le digo eso me inhabilita a revisarle el suyo y yo necesito revisarle si estamos o no de acuerdo con ese tipo de manejos es otro tema pero como dice Cris son los manejos que tiene cada relación si vos podés podemos los dos totalmente la idea es cierta tolerancia a la incertidumbre de alguna manera que es lo que falta muchas veces que es como bueno no sé dónde está el otro ya empiezo a armar diferentes escenarios de lo que puede estar haciendo y seguramente es algo negativo contra mí la mala costumbre de pensar por el otro claro uno empieza a pensar lo que hace el otro y lo que está pensando el otro debe preguntarle que sería lo más fácil es como leerle la mente al otro tal cual si eso lo hacemos todo el tiempo y para tener una relación sana se necesita pasar situaciones incómodas conversaciones incómodas por decirlo coincidimos todos quien no puede tener una conversación incómoda esa relación va a mal puerto porque justamente es que siempre te vas a topar con situaciones que generen incomodidades y no se pueden hablar pero cualquier cosa encima como no sé que me compraste un helado de chocolate en vez de frutilla hasta estabas mirando a alguien o me cancelaste un plan o sea de la temática que sea pero digamos una relación que no tiene no te digo peleas porque quizás no hace falta peleas claro pero si que tengan algún roce que tengan algún encuentro donde yo no coincido con vos o no me gustó lo que me dijiste y se tiene que poder hablar eso donde no se habla o no sé no si si pasa por ahí no acumular también yo siempre digo si a uno le molestó algo decírselo porque si no uno guarda 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 y después por una boludez le decís pero viste y se fue todo a la y eso es por acumular si es que se puede acumular y puede después derivar una discusión mucho más elevada de lo que podría haber sido por un lado y por el otro bueno volviendo al otro tema que hemos dicho por ahí eso sin que uno se dé cuenta termina afectando a lo sexual por ejemplo en la pareja no sé por qué no tengo deseo no sé pasa mucho que de repente una pareja que está conviviendo y uno solo se ocupa de lo que son las compras la limpieza el orden claro y la otra persona no coopera digamos en este trabajo que al menos a mi entender es en equipo y la una de estas dos personas la que se ocupa todo de repente no tiene deseo sexual y dice ay no sé por qué porque nos llevamos bien no nos peleamos sí no te peleás pero no estás hablando esto de que no está habiendo una dinámica equitativa en lo que es la convivencia y vos decís no me molesta pero estás no sé trabajando ordenando haciendo las compras todas las cargas mentales ponele que esté estudiando también y el otro quizás o la otra está estudiando y trabajando o sea lo mismo pero sin toda la otra carga claro entonces es indirecto pero baja el deseo sexual gracias a ese tipo de cosas porque por más que no te pelees por más que no tengas discusiones digamos no va por ahí igual yo creo que en eso es como una dinámica tipo el que hace todo es porque le gusta también manejar todo y el otro se acomoda a eso el otro está feliz pero después después se enoja porque se cansa de que el otro esté feliz sin hacer nada es como por lo que me gustó ahora te detesto el famoso claro hay una hay una dificultad para delegar muchas veces y decir bueno el otro yo lo hago mejor o lo hago más rápido para eso lo hago yo pero después también eso empieza a generar un desgaste de bueno lo hago yo lo hago yo lo hago mejor pero también termina generando un malestar de alguna manera y lo importante es trabajar sobre eso ah mirá esto pero si no trabaja y está sola en su casa todo el día quiso poner sin hacer nada prácticamente y el otro trabaja todo el día que onda y bueno solo se acuerda de pareja solo se acuerda y está buenísimo que se pueda hablar está buenísimo es esto y el tema es como lo comunicamos de alguna manera porque una cosa es que pero por ahí a esa persona vamos a trabajar más a fondo por ahí a esa persona le molestaba antes que la otra persona no haga nada y que esté en su casa porque estaba en su casa esperándolo y se sentía como súper poderoso porque si iba a trabajar y manejaba la situación económica y todo y ella dependía económicamente de él pero un día se cansó sí o mismo o mismo la persona que está todo el día haciendo nada en su casa está criando hijos que eso te lo regalo creo que no es el caso creo que no tienen hijos no digo en general digamos se me viene a la cabeza eso digo no puso hijos que pasa mucho que bueno la maternidad donde no trabajas bueno se dedica a criar los hijos y bueno ya está solo cría a los hijos que más quiere pero yo no tengo hijos pero eso hay que hacer mujeres yo le daré un consejo la que hacen todo en su casa y el hombre no hace nada lo tienen que hacer desaparecer entonces desaparecen dos o tres días no están no sé me sentí mal mi internet inventen algo no sé hagan algo ahí se van a dar cuenta el otro se va a dar cuenta de todo lo que uno hace todo lo que la que falta hace claro porque si uno está ahí le llevan el café después va le llevan la toallita después claro ahora si después no hay nadie que le lleve ahí se van a dar cuenta y van a valorar lo que hacen y ahí renegociamos querés que vuelva renegociamos sí hay como distintos tipos de comunicar ese mismo problema que es como bueno una cosa es que entra a la casa ya gritando y viendo a la persona sentada ahí súper enojado otra cosa es que no le diga nada que sería una comunicación como pasiva o que directamente no puedo comunicar lo que me pasa y otra cosa es asertivamente che me está pasando esto te veo acá y como de una buena manera también transmitir eso que hay como distintas técnicas sí ese famoso hoy cuando llegue a casa vamos a hablar no chicos claro porque ya el otro se imaginó 20 cosas que vamos a hablar de las que no va a hablar y ya se predispuso de mal digamos no hay que anticipar hay que ir y hablar y listo de la mejor forma vamos a hablar de los trastornos de conducta yo quiero saber primero qué diferencia hay entre conducta y hábito porque no es lo mismo no no por eso conducta o sea no me voy a meter como súper técnico con esto no no que tengamos todos porque no somos psicólogos no da igual conducta es todo lo que hacemos básicamente ya sea que vos puedas ver que yo hago por ejemplo que estoy moviendo el dedo así que estoy golpeando la mesa o lo que estoy pensando también es una conducta serían conductas verbales por ejemplo que son los pensamientos esto a los pacientes se lo transmitimos como pensamiento pero es conducta es todo lo que hacemos las emociones también entra dentro de la conducta porque es cómo respondemos y cómo nos manejamos con el contexto es la interacción que tenemos con el contexto ok los hábitos son básicamente un conjunto de conductas que pueden ser más o menos saludables y que nos ayudan o nos alejan de lograr como ciertos objetivos digamos pero eso es básicamente es decir puede haber malos y buenos hábitos sí totalmente nosotros cuando trabajamos los malos hábitos entre comillas es bueno vamos a tratar de definir en terapia cuál es la conducta problema y la conducta meta esa es como la base de lo que nosotros hacemos en las primeras sesiones a ver mi problema cuál es estoy fumando mucho bueno perfecto la conducta meta cuál es dejar de fumar y siempre es opuesta a la conducta problema ah ok entonces lo que tratamos de hacer es ver como si tenemos esto acá y esto acá tratamos de hacer una línea donde hagamos micro conductas que nos ayuden cada vez más a llegar un poquito a ese objetivo ok y el hábito ahí dónde estaría el hábito si tiene que dejar de fumar cuál sería el hábito que fuma que fuma claro el hábito es el conjunto de cosas claro el hábito sería como fumo en qué contexto fumás en qué situaciones con qué personas tratar de analizar todo el momento qué cantidad qué marca todo es influir de alguna manera porque lo que empezamos a mover son como diferentes variables que favorecen que aumentan o disminuyen la probabilidad de que esa conducta ocurra nosotros con lo que jugamos siempre es con esa posibilidad aumentar o disminuir la posibilidad de que esa conducta siga siendo recurrente cualquiera cualquier tipo de conducta cualquier conducta perfecto es decir que se puede cambiar si los hábitos si lo que pasa es que requiere justamente de a ver si yo quiero formar el hábito de empezar a entrenar todos los días si requiere como cierta constancia que es la dificultad con la que te vas a encontrar la perseverancia claro es la disciplina de alguna manera y eso nosotros le llamamos activación conductual que vamos a planificar con una expectativa realista qué es lo que queremos llegar a lograr bueno queremos salir a correr cinco veces por semana todas las maneras bueno quizás podemos empezar por dos y valorar esas dos también porque si no es como bueno salí dos es como rompí la dieta bueno ya está me como cualquier cosa si es a todo nada siempre no podemos hacer nada por la mitad siempre cuando queremos arrancar algo bueno lo tenemos que hacer con todo si quiero lavar los platos tienen que lavarse todos los platos y eso que dice Cris la activación conductual tiene que ver con esto a veces muchas veces pasa con el perfeccionismo que justamente si no lo voy a hacer bien entonces no lo hago y es como no bueno primero vamos a permitirnos hacerlo aunque sea medias o mal porque también tenemos que mejorar esa tolerancia a la frustración y por otro lado también bueno si espero que muchas veces pasa que bueno cuando tenga energía voy cuando esté motivado voy tengo que arrancar para que me motive si yo empiezo a no sé a estudiar y me leí cinco páginas y ya veo cinco páginas resaltadas es como ay bueno ya que estoy sigo leyendo en cambio sigo el texto todo blanco y ay bueno cuando arranco bueno en un rato no bueno lo mismo con los platos lo mismo con el gimnasio claro claro es verdad no porque no sé por ejemplo se me acumularon 20 platos en la bacha para lavar y decís es un montón no quiero hacer esto no quiero hacer lavo cinco ande dice lavo cinco me voy a tiktok vuelvo lavo cinco me voy a dormir la sienta vuelvo tiene que ver un poco con ese igual tiene que ver con empezar a fraccionar esa conducta porque si no es como bueno ya lo veo en los platos y estoy todo el día pensando estoy haciendo otras cosas pero estoy pensando en eso que tengo que hacer en estudiar en lavar los platos en sacar al perro como todas las cosas pendientes que tenemos que hacer y un poco es bueno como las organizamos para que nos cueste cada vez menos y empezar a encontrar ciertos refuerzos como bueno lavo cinco platos y veo tiktok por ejemplo entendiendo que tiktok es como la conducta que es más fácil de llegar a eso por ejemplo y no hacer al revés es como bueno ahora perdón si se me vaya hábito y tiktok viste eso que dicen que vos no lo podes dejar es cereal no es otra cosa como algo compulsivo tiktok es un diagnóstico aparte digamos pasa que está mal utilizado así como ay estoy re bipolar no claro porque por ejemplo a mi me pasaba pero me pasaba que yo no podía dejar los platos sucios a la noche era una obsesión yo aunque fuera a las cuatro de la mañana me ponía a lavar los platos dejaba todo limpio y me iba a dormir como que y mis hijos me decían mamá los platos van a estar ahí mañana en la mañana ellos decían no no los lavaba ahora pasé al otro lado viste lo puedo tener ahí no los lavo claro bueno eso tiene pero me refiero eso es un tok o es un mal hábito no es una rigidez ah es como un claro es como justamente una conducta muy inflexible si se quiere que justamente la tenés que sostener porque el tema es este cuando no lo haces cuando vos claro cuando vos dejas de lavar los platos a la noche digamos ahora por lo que entiendo si no ahora ya me pasé para el otro lado pero cuando te pasaba esto de que no podías dejar que queden los platos sucios el tema es que hay que ver que pensamientos se te cruzaban cuando no lo hacías o sea no te diste todo ordenado ordenado y limpio claro impecable la cocina o que no no lo toleraba no no era algo no no era horrible no 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 había forma bueno eso o los cajones abiertos me acuerdo lo que estoy diciendo es decir cajón abierto a penitas me he levantado vivía en una cocina en un momento que tenía una mesa que no podía pasar si yo abría la cocina para comer el cajón estaba del otro lado yo no podía pasar he llegado a sacar todo lo de la mesa a bajar la mesa a pasar a cerrar el cajón y volver a armar todo mirá el nivel ahora ya ahora pasé al otro nivel bueno y eso de que pasaste al otro nivel es básicamente porque algunas veces ahora ya estuviste con mucho laburo ahora ya empezaste a hacer otras cosas y básicamente los platos pasaron a su otro lugar por lo tanto ahora ya no te molestan porque te habituaste a decir bueno no pasa nada ya ha pasado no está terrible es el concepto de habituación y nosotros lo que buscamos es básicamente que te expongas a hacer las cosas que te están limitando no puedo no hay chance de que dejes los platos sin lavar bueno tratemos de hacerlo quedate con otra persona charlando quedate con el celular generá eso y lo que vamos a generar ahí es como una especie de habituación y extinción de esa conducta que para vos es problemática es como que yo te diga por ejemplo estamos viendo una peli de terror no sé si es peli de terror pero ve mi pareja ve entonces veo no es algo que elegiría la veo pero la peor escena de una peli de terror cualquiera la que sea si recortamos esos 10 segundos la primera vez que vos la viste seguramente que venías con toda la trama con todo el malestar etcétera seguramente tuviste un pico muy fuerte de miedo y de malestar ahora si eso lo empezamos si recortamos esos 10 segundos y lo vemos una y otra vez como esos videos que se repetían antes que te reenviaban lo ves una vez de vuelta te va a generar algo la tercera menos la cuarta menos y si encima lo emparejamos con una canción de piñón fijo y ya no te va a generar nada entonces con lo que empezamos a jugar nosotros es con esas variables que te ayuden a poder tolerar ese malestar eso sería como habilidades de tolerancia también entonces cuando uno quiere cambiar un hábito lo que hacemos es ver qué es lo que a vos te genera qué es lo que sentís qué es lo que pensás y qué ayuda que eso no pueda disminuirse y empezamos a trabajar sobre esas cuestiones mira resumido me encantó bueno muy resumido y ahora si hablamos de inseguridad personal que entraría la autoestima los miedos ¿cómo se hace para no tener por ejemplo eso inseguridad emocional para trabajar la autoestima Andy porque digamos una una trae a la otra no por tener baja autoestima por ahí uno también tiene inseguridad no y a la vez tiene miedos de la forma de relacionarse y se relaciona desde el miedo que no está bueno es que más que nada eso un poco son como distintos términos para hablar un poco de lo mismo corregime Cris si si vos dale pero nada digamos la autoestima por lo menos desde la psicología que nosotros seguimos un poco más no se habla mucho de autoestima se habla mucho de bueno aprendizaje digamos la historia del aprendizaje cuál fue el entorno que tuviste qué conductas reforzaron qué no y qué sistema de creencias entonces a partir de nuestro sistema de creencias que puede ser por ejemplo si si yo grito en la vía pública la gente va a pensar mal de mí entonces si lo establecido digamos claro entonces generalizando mucho y haciéndolo muy vulgar pero digo poner que a partir de ese tipo de cosas se me dispara una ansiedad social y yo necesito tener una evaluación positiva del otro porque caerle mal a un otro es algo que yo no puedo tolerar entonces de esa forma nosotros podemos hablar por ejemplo de baja autoestima porque no puedo quedarme en bikini delante de la gente porque no estoy segura con mi cuerpo porque van a pensar mal de mí como que soy fea por ejemplo y eso digamos estamos pensando ahí en un tema de autoestima si vamos a hablar digamos de la jerga más común pero de dónde viene eso de la evaluación del otro aclaro igual a la mirada del otro claro no estoy hablando de ningún tipo de trastorno de la alimentación acá porque por ahí se puede confundir y simplemente estoy dando como un ejemplo muy vulgar pero tiene que ver con esto con la historia de aprendizaje las conductas que se nos refuerzan porque claro cuando me veo mejor me hacen más comentarios cuántas veces nos dicen como ay estás más flaca como algo bueno tal cual entonces es como y te da a pensar como dos cosas una flaca es igual a linda y por otro lado es que no siempre es flaca es ser saludable alguien puede estar flaca y nada saludable no completamente entonces antes era gorda y gorda no vamos a decir que la obesidad buena estamos diciendo de que no toda gente que está bien de flaca digamos está bien de salud y ese es el tema de la cultura más que nada acá en lo que es latinoamérica se le da mucha importancia a lo que es el cuerpo y mucha valoración a la imagen entonces las chicas más que nada están muy pendientes está cambiando un poquito pero falta sí obvio entonces todo esto del refuerzo del otro lado como che que linda que estás che que lindo que te queda esto che que bien maquillada que estás va reforzando en que yo vuelva a repetir esa conducta más adelante o que yo tengo que mantener cierta imagen entonces si yo bajo de ese estatus de imagen yo me voy a sentir peor peor autoestima digamos siguiendo con esa lógica claro nosotros no hablamos en realidad autoestima en sí el término que usamos es autoconcepto es mucho más uno de los motivos más comunes de consulta es tengo bajo autoestima lo primero que tengo que hacer yo es que es para vos bajo autoestima que te genera bajo autoestima porque yo no entiendo o sea lo que para mí puede ser bajo autoestima no es lo mismo que para vos entonces primero empezamos a hablar de autoconcepto porque no implica que vos van así te dicen tengo bajo autoestima eso es uno de los motivos más típicos de consulta es como soy inseguro tengo bajo autoestima y ahí queda ahí es como quiero ser feliz y cae esto claro bueno ahí estamos en un trabajo de años pero bueno el motivo de consulta es quiero ser feliz y no puedo bueno que es para vos ser feliz que es para vos la autoestima que es para vos esto y cambiamos un poco puntualmente lo que es el laburo de la autoestima es entender que no necesitas quererte para poder hacer las cosas entonces es mucho más útil el autoconcepto más que el el concepto justamente de autoestima porque no necesitamos que vos te auto quieras sino que te auto aceptes de alguna manera el concepto que vos vayas armando de vos no sea un limitante para vos entonces la pregunta es ¿qué harías? y esto lo hacemos en un montón de cosas ¿qué harías si no tuvieses más autoestima? bueno me podría poner tal remera podría encarar a la chica que me gusta podría manejar y no estar con miedo podría hacer esto podría no sé mandar un CV bueno perfecto de todo eso que me fuiste nombrando ¿qué es lo que menos te cuesta? y yo creo que manejar es lo que menos me cuesta y lo que más te cuesta bueno encarar a una chica bueno entonces armamos una especie de jerarquía donde decimos bueno vamos a actuar como si tuvieses buena autoestima ¿no? y empezamos a bueno es una actuación entonces lo que vos vas viendo es que en realidad podías hacer eso incluso con entre comillas bajo autoestima por eso nos sirve más el concepto de autoconcepto justamente que es lo que pasa muchas veces en las personas que quizás tienen obesidad que yo laburaba mucho con esa población antes que es bueno cuando seas flaco voy a encarar a la chica que me gusta voy a contratar ropa voy a hacer esto y a hacer lo otro bueno empecemos ahora ¿no? ¿qué problema habría? no pero si ahora me van a rechazar ¿puede ser? pero también puede siendo flaco también te pueden rechazar y siendo flaco está bien que es mucho más frustrante porque todo el cambio soy hermoso y me rechazo ¿qué pasó? claro rompe mucho más ¿no? y nosotros la conducta está siempre gobernada por reglas de alguna manera no esto que es el que dirán también los mandatos de la sociedad se supone que sos lindo alto flaco divino José Leste no te va a rechazar y no si te voy a decir no mi amor la verdad que no totalmente pero bueno para encargar a una chica tengo que ser lindo para hacer tal cosa tengo que ser son como reglas como comillas de alguna manera de como nosotros entendemos a mi me pasó con un amigo de mi de mi pareja que es es lindo chabón pero no me mata es rubiecito a mi no me gustan los rubios es rubio, ojos claros, divinos y dice no porque yo a vos si te parezco lindo te dice yo a vos si te parezco a mi me pensé yo le digo la verdad que no a un medio encima no no pero estamos hablando tipo me preguntó y yo le digo la verdad que no le digo yo si te veo por la calle ni giro la cabeza ah no se murió porque nunca me dice es la primera vez que una mujer me dice que yo y bueno si vos me preguntaste yo no te digo no te digo que yo feo le digo pero a mi nada le digo a mi no claro y no lo entienden es como que tiene todo el estrotipo claro de lo que manda la ciudad tiene todo pero bueno y además ahí empezás a romper con esas reglas como si yo tengo la regla de que soy lindo por ejemplo por esto por esto y por esto y alguien viene y me dice que no empieza a generar una se llama disonancia bueno bien nos da el laburo no bien está mucho mejor bueno bien empieza a haber como un ruido de bueno lo que yo pensaba no era así y ahora como es si yo pienso que el cielo es celeste y me dicen no no es celeste es como che me estás cuestionando es que tantas formas de ver la vida como personas ahí en el mundo es decir ponerse a pensar que algo va a pasar y no hay otra forma de que pase pero para estructurar para poder vivir tenemos que tener ciertas reglas si o si de alguna manera entonces todas las tenemos lo que pasa es que nunca las ponemos en común y cuando las empezamos y en realidad es lo que nos transmiten también que tenemos que pensar pero si las empezamos a poner en común capaz que ese chico que supuestamente es súper hachido con un montón para vos no por lo tanto ya no es todos todos de alguna manera y eso empieza a generar como cierto malestar todos menos Nati yo creo que fue la única que se lo dije y si es que si viene por ese lado es así como dice Andy gritar en la calle no podés yo grito a lo sumo me miran todos trae hola que tal chicos está bien soy altriz no me importa que me miren pero me refiero es decir por qué tantas trabas en hacer por ahí gritar tampoco es que estás matando a alguien es decir pero algunos no lo bajito no lo bajito te hacen claro es así es que la autoestima se puede autoconducta se puede trabajar autoconcepto autoconcepto se puede trabajar se puede elaborar totalmente sí 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 lo que buscamos ahí es tratar de que empieces a hacer todo lo que vos no hacías si vos tenés problemas con tu cuerpo por ejemplo las conductas típicas que puede haber es bueno no voy a una playa no subo fotos a instagram no me saco la remera cuando estoy con mi pareja entonces bueno todas esas cosas que a vos te están costando qué es lo que podemos ir haciendo bueno y muchas veces hacemos esos experimentos en sesión también bueno ahora en este momento alejate de la cámara y muestra tu cuerpo completo saco la captura y vamos viendo juntos esa foto en la sesión por ejemplo bueno qué te genera qué es lo que estás pensando soy un asco nunca le voy a gustar a nadie bueno pero son los pensamientos es el autodiálogo con el que estamos manejando y muchas veces somos como muy autoexigentes también la autoexigencia siempre vino a otro lado en un momento que obvio alguien fue exigente con nosotros o sí la vida misma de alguna manera entonces lo que buscamos es empezar a romper y ser más compasivos que toda la terapia más de autocompasión para disminuir esa autoexigencia que vos te permitas hacer todo lo que vos no podés hacer ¿sí? muchas veces toda esa parte la salteamos porque el paciente se expone a hacer cosas y se reestructura solo digamos la mejor forma que tenemos de cambiar lo que pensás es que vos vayas a hacer y veas que haciendo toda la expectativa que vos tenías se cae se llama violación de expectativas me encanta porque nunca hay un psicólogo que haga práctico ah no viste que generalmente vos vas al psicólogo uno lo imagino yo hice muchos años de terapia bueno hice también que es así pegarle el almohadón y todas esas cosas pero generalmente los psicólogos no los psicólogos te hacen sentarte y hablame contame tu vida no yo me aburro claro a mi me pasó cuando iba a empezar terapia me tocó un freudiano como digo yo me dijo no acostate ahí le dije yo yo estaba con ataque de pánico eran 23 años más de poco y yo le digo no mi amor le dije yo si yo te empiezo a contar de mis 7 años hasta la edad que tengo de 23 años le digo yo me cagé muriendo yo me voy le dije me fui me voy a contar de los 7 años hasta que pánico es ahora mi amor lo tengo me fui no 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 me fui a la gesta hay distintas orientaciones de psicología me fui a la gesta pasa un poco eso claro pero así igual me da que hice gesta y era pegarle el almohadón y un montón de cosas pero así como vos nunca la gesta también tiene como otra si bien hay exposiciones son más que nada ejercicios no son exposiciones son ejercicios de yo no laburo desde ahí entonces no sé bien cómo se maneja pero son más de expresión de alguna manera como para disminuir o como de catarsis de alguna manera nosotros lo que hacemos es exponerte directamente al malestar por lo tanto va a subir un malestar pero cuando vos te habitués como esto que te decía de la peli de terror lo que va a generar es que la próxima vez que vos te tengas que exponer ya lo vas a abrir con menos ansiedad que es lo que a vos te pasó con el pánico por ejemplo vos lo solucionaste igual dicen que siempre estabas predispuesto papi pero no ya tengo 44 ya digamos que trabajabas igual después desde otro lugar empezás a ver la vida de otro lado claro es un antidespoño pero por ejemplo vos salías de la terapia y seguramente salías como mucho más relajada te exponías a cosas que antes no hubieses podido y en realidad lo que funcionó quizás no fue pegarle a la almohada sino que fue el hecho de que vos saliste como más convencida o sintiendo que tenías alguien que te estaba apoyando que era tu terapeuta y al ir a hacerte la exposición eso es lo que funcionó nosotros lo que hacemos es yo te saco del consultorio y vamos a hacer la exposición directamente no sea cual sea claro el tema de cuando vos te estás exponiendo más allá de como justamente te exponés a este malestar y nosotros tenemos como una curva de ansiedad justamente algo que nos genera mucho malestar la curva va a estar acá arriba y cada vez más a medida que lo vayamos evitando por ejemplo la persona que evita subir al colectivo porque viajero en colectivo le da pánico vale a parar el colectivo lo ve venir y dice no, no siento palpitaciones me sudan las manos me falta el aire no, mejor no entonces ¿qué pasa? en ese momento baja mucho la ansiedad digamos me calmo porque no me subí pero ¿qué pasa? la próxima vez que vaya a entrar de vuelta es todavía más alta la ansiedad ahora cuando estamos empezando con una exposición donde ya empieza a subirse al colectivo la primera vez en el peor de los casos te bajás no, es que tenemos que evitar que baje ah, ok entonces la primera vez va a pasar muy mal la segunda la vas a ir pasando mal pero es como bueno no es totalmente desconocido esto ya la tercera es como bueno no es tan malo y ya sí hasta que justamente esa curvancia empieza a bajar la misma situación como decía Cris es una habitación y si te bajaste volvés a subir por ejemplo que es un poco lo que nosotros planteamos me ha pasado con pacientes que quizás no se le han existido en una reunión en el cine y es como no tuve que salir y me fui corriendo y me pedí un taxi y me tuve que ir bueno vamos a hacer otra cosa si a vos te llegas a sentir muy mal la idea es que siempre te quedes en el lugar en el contexto y estés en contacto con el estímulo que te genera para estar que puede ser el cine con el ruido de la gente todo oscuro no ver la salida tenés que salir salí tranqui salís respirás disminuís el malestar y volvés a entrar y lo que va a pasar ahí es que la curva va a haber bajado un poco y la próxima vez no va a subir tanto no es que vuelvo al mismo malestar no evitarlo enfrentarlo por deseo de una forma si podemos exponernos sin huir genial ahora si tenés que huir lo que yo voy a pedirles es que vos huyas y vuelvas a entrar que es como me vas a acordar a mí cuando me agarré el ataque de pánico del cine porque yo no podía estar con mucha gente pero encerrada entonces iba al cine primero me sentaba donde sentaban los discapacitados viste que sentaban ahí nomás de la puerta me fijaba en salida me agarraba eso y yo hacía eso salía iba al baño mojaba la cama y volvía bueno bien veinte veces volvía pero no hacía en ese momento que no salía abajo claro el tema también de la exposición hacer este tipo de ejercicios digamos por de alguna forma es que digamos nosotros nos regimos lo que es emoción pensamiento conducta entonces son las como las tres dimensiones que interactúan en como nosotros nos manejamos en la vida diaria según como las cosas nos afectan como respondemos como actuamos el tema es que si yo tengo una idea de que me va a pasar algo y no lo hago o sea no llevo a cabo la conducta porque mi pensamiento me dice que mi emoción se va a disparar cuando yo empiezo a hacerlo es decir la conducta va a alterar después el pensamiento de que che no era tan grave entonces va a ser mucho menos catastrófico la siento y así se van intercambiando entre ellos tal cual es así por eso hay que enfrentar como uno dice hay que encarar el miedo bueno es para eso no sacarte el miedo sino que darte cuenta que no pero por qué surgen los miedos digamos porque uno llega a tener miedo a por ejemplo el ataque pánico me iba a morirte si por qué por qué llegas a eso a ese pensamiento hay muchas formas lo más lógico o lo más la respuesta más esperable es como lo traumático es decir bueno me pasó algo o vi a alguien directamente que le pasó eso y otra cosa me puede nunca haber robado y sin embargo cuando veo una moto seguramente me asuste porque estoy a las 3 de la mañana capaz caminando en zona norte o en zona sur o en zona oeste y me genere como malestar ahora si viene un europeo acá y pasa una moto para el lado seguramente no le genere eso porque no tiene ese estímulo asociado a una respuesta el tema acá es cómo empezamos a asociar estímulos que son neutros de alguna manera o que no deberían generar ese malestar como son las propias sensaciones corporales y asociarlo a esto es una alarma la ansiedad vos pensala como si fuese una alarma de humo las que se ponen del techo que ayudan un montón si hay un incendio porque te van a avisar porque no van a llamar los bomberos ahora si vos fumás también va a generar ese tipo de respuesta entonces la ansiedad es una respuesta que sea tanto frente a algo súper catastrófico como puede ser un incendio como a que vos estés fumando por ejemplo que prendas una velita entonces lo importante acá es ver qué es lo que terminó asociado ahí y romper esa asociación con exposición claro porque además nosotros decimos siempre en general otro término que quizás no se usa siempre del todo bien es la ansiedad como tengo ansiedad medio ansiedad la ansiedad es una emoción como la alegría el miedo como el asco o sea es una emoción básica como para todos el tema es cuando ya se vuelve algo que no es como se desbanda claro que yo reacciono con todo un sistema de alarma en el cuerpo ante un estímulo que no genera peligro no se entiende como un peligro si de repente te invento una persona con mucho miedo de los perros un cachorrito no es peligroso pero una persona con esa fobia la ansiedad se la va a disparar anormalmente digamos a lo esperable porque un cachorrito no representa un peligro inminente ahora te aparece un tigre y ya todos vamos a disparar si más vale de hecho sería preocupante si no sucediera claro y la persona que va a los perros sabe que el perro no le va a hacer nada y que no es amenazante lo mismo que una persona en cucaracha entonces por más que hablemos un montón y le expliquemos no tiene que ver con que vos yo puedo decir si yo entiendo todo eso pero igual me pasa entonces la única forma de romper con eso es la exposición es ver comprobar empíricamente de que eso te va a dejar de pasar que es la parte fea y es la parte que nosotros tenemos que graduar ¿cómo haces? si alguien tiene fobia la cucaracha ella hace una cucaracha consultorio Cristian por Dios te lo pido la cucaracha para mí no es tan necesaria no, sí, sí, sí o sea lo que es en vivo sí igual lo primero que hacemos es agarrar imágenes llevan las cucarachas no, no queda video fotos video fotos primero y después lo que pedimos es bueno ahora lo que todavía pedir es que compres una cucaracha de goma por ejemplo y la pongas en tu casa en alguna parte que vos veas en algún rincón bien lejos ¿no? que obviamente sabés que es una cucaracha de goma pero ya vas a ver eso y después le pedís a tu pareja tú que ponga otra en otro lugar que no sepas ¿no? y empezás a y la vamos a dejar ahí y entonces vos lo que vas a empezar a hacer es como estar habituado a el estímulo a verlo exactamente claro no le estamos sumando lo impredecible de que la cucaracha camine rápido por ejemplo que es como uno de los miedos más básicos de lo que la fue la cucaracha sí, sí que se le metan en el zapato o que se le suban ¿viste? porque dice ¡ay la cucaracha! yo la verdad que no le tengo fe a la cucaracha pero si la puedo tener lejos sí, para el daquito pero no pasa nada tengo que reventar la reviento no, bueno, pero a ver, la idea no es que como tu Sam que te metía en ese tubo lleno de cucarachas o de serpientes o arañas yo no busco eso con los pacientes pero sí al menos que puedan ir a comer y que si están comiendo en palermo que hay cucarachas puedan comer igual claro pasa que hay asociaciones a veces inconscientes por ejemplo yo siempre tuve miedo a las abejas pero no a la abeja en sí ver la abeja a que me pique sí entonces yo veía la abeja igual si estábamos en un cuarto entre la abeja y yo la hacía mierda yo no podía ver la abeja volar ¿entendés? o yo o la abeja bueno y después hace un par de años me di cuenta yo soy alérgica a las abejas pero yo no sabía entonces claro y consiente ve que se ve que el cuerpo me decía que no te pique porque mi preocupación era que me pique si me picaba bueno y no llegaba un sanatorio te morí porque te asfixías pero bueno en la abeja en Ucara ya no pasa nada pero me refiero a veces ¿no? sí, sí, sí bueno pero hay miedos que tienen más sentido que otros ¿no? digamos yo puedo igual ahora la mato igual ahora la veo y la mato yo la tengo que matar porque que ande caminando por ahí no, no, no sí, también igual es cierto que con la abeja hemos escuchado múltiples veces gente que es alérgica a la abeja digamos es algo que se nombra mucho entonces nunca hablamos no sé te invento ¿no? pero que alguien no voy a ir con Cristian porque te dicen vas a llevar una abeja a un panal te llevó claro bueno mi abuelo tenía panal de abeja mirá que ironía bueno no, no, no no, no quizás viste a tu abuelo que lo picaron yo a la verdulería no puedo ir por ejemplo cuando veo que viste en verano que se empieza a llenar abeja no, no, no en la redemo no, no voy porque está lleno ¿cómo haces? bueno, sesiones de rocedal voy a tener que ir a solucionar el problema con la abeja bueno en algún lugar se relaciona con algo pero bueno los miedos hay como muchas explicaciones una es lo traumático otra es lo que te pueden contar que si la hay modelada digamos que te puedan lo que vas escuchando no hay como y muchas veces es como muy irracional porque decir esto no tiene nada que ver no sé tuvieron un tuviste una situación de abuso por ejemplo y justo esa noche estaba lloviendo y de repente la persona tiene miedo a las tormentas pero porque está asociado emparejado con algún estímulo agresivo que realmente fue agresivo como un robo o una violación claro el miedo se generaliza además llegar a esa esa asociación digamos es un trabajo de ustedes exactamente totalmente voy a tener que ir a ver que porque esté conmigo ahora sabemos a ver que hay sí sí al rocedal sesión al rocedal y a una bruderia no vieja no es mucho a ninguno te puede matar cualquiera rata pero abeja te la mato igual pero por miedo te la mato no porque no voy a tener que sesión previa con sesión pendiente con si no yo lo amo la primavera pero en eso se va igual que va a ser un placer haberlos tenido hablamos de todo chicos viste que se podía hablar de todo todo se podía venir me quedo acá una pero si se puede porque ya me contaste antes emociones se pueden controlar manejar como registrarlas se puede pero me parece que ya en cuatro minutos lo tenemos sí bueno una de las formas por ahí me equivoco de manejarlas es aprender a registrarlas aprender a registrar es la base a partir de ahí podemos laburar y después ver con qué si es un estímulo que realmente debería o sea que no es desregulada esa emoción y a ver si es si tiene que ver con otras personas es cómo comunicarlo cómo gestionar esa emoción registrarla y ver cómo gestionarlo una forma más adecuada si se va muy en pico muy digamos muy difusiva hay que aprender a manejarla totalmente perfecto muchas gracias señora Andy un placer espero que no te haya asustado señor Cristian yo te he acostumbrado un día vamos a venir a hablar sobre ansiedad solo ansiedad quiero hablar porque ansiedad cierra por todos lados terrible es la base es uno de los diagnósticos más diagnosticados valga la redundancia a nivel mundial yo lo padecí así que yo les puedo decir que sí se desatan un montón de cosas pero sí 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 cuando quieras perfecto muy bien bueno el próximo lunes vamos a hablar de roles de los padres lactancia vacunas y controles va a venir Sergio Zniec lo conocen a Sergio Zniec no 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 es el médico que está en canal 9 con Julian Weich ah mira es un genio vivo por vos o vivo para vos siempre me equivoca el programa yo estuve ahí con Juli y nunca me acuerdo pobre Juli perdón Juli va a venir y siempre tiene una frase hoy vamos ah va ah mandaron saludos Andy y Cris saludos Pablo Medina saludos a Juanma también bueno le mandamos saludos a Juanma ahí está hay que mandarle besos bueno dice la paz interior llega cuando decidimos no permitirle a nadie el control sobre nuestras emociones cuando eres consciente de tus emociones tienes el poder en tu vida coincido cerramos completamente con esta frase divina nos vemos el lunes que viene a las 17 horas y me viene el programa del miércoles perdón el miércoles también nos vemos a las 19 horas va a estar Edmi creo Flor no viene o Flor viene bueno no sé chicos vamos a hablar sobre música así que nos vemos el miércoles a las 19 que tengan lindo día disfruten el día la vida chicos que es corto no piensen tanto y hagan beso beso chao 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 gracias una ensalada rusa pero se entendió la hicimos se hizo se hizo ahora después lo corto es el sabio y lo corto no es que no es lo corto